¿Qué es la Casa del Pueblo y la Democracia? ¿Qué es la Casa del Pueblo y la Democracia? Es llamativo la actitud del bloque Juntos Somos Río Negro, parece que el gobernador Beretinec los envió a que no den quórum cuando en realidad el proyecto buscaba adherir a la emergencia provincial que ya se declaró. Entonces la verdad que lo que se advierte es que muchos están jugando a la política partidaria chiquita y ya está empezando en 2027 y me parece que tenemos que empezar a solucionar los problemas de la gente y por eso claramente vine y me senté aquí en esta mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!